Vamos a explicar el recuerda que tiene que ver con el 1.2 patrones de figuras y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la imagen de la derecha, la que tenemos acá en nuestra pantalla, indica cuáles de los segmentos que se muestran. Bueno, se está refiriendo a este, a este, a este, a este, a este, a eso, ¿verdad? Ahora, ¿son paralelos y cuáles son perpendiculares? Utiliza los símbolos. No hay que perder de vista de que si son perpendiculares vamos a ocupar este símbolo y si son paralelos vamos a ocupar este símbolo. Ahora, ¿cuándo van a ser paralelos dos segmentos? Ah, sencillito, ¿verdad? Van a ser paralelos cuando los dos segmentos, por más que se prolonguen, nunca se van a intersectar. Ojo lo que estoy diciendo. Mientras que van a ser perpendiculares cuando los segmentos formen un ángulo de 90 grados. Así de fácil. Vamos a empezar primeramente, como nos dice aquí, indica cuáles de los segmentos que se muestran son paralelos. Vamos a poner por acá, segmentos paralelos. ¿Cuáles son? Veamos. Ahora, si nosotros observamos lo que es el segmento AD, este segmento es paralelo con quién? Con el segmento BC. Ah, miren. Este es paralelo con este. Porque, por más que se prolonguen, ¿qué le parece si lo prolongan? Por más que se prolonguen, como decía mi abuelito por ahí. Ahí lo tenemos. Nunca se van a intersectar, si ustedes observan. Nunca se van a intersectar. A eso me refiero. Por esa razón, podemos decir nosotros, entonces, de que el segmento AD es que es paralelo. Vamos a ocupar esta simbología con el segmento que tenemos acá, que sería quién? BC. Ahí lo tenemos. Ahora, no sé si habrá otro, chicos y chicas. Hagámoslo con otro colorcito para que los chicos vayan diferenciando. Sí, hay otro. Si ustedes observan el segmento AD, el que yo voy a marcar ahorita. Este. Si nosotros lo prolongamos, y lo prolongamos, nos vamos a dar cuenta de que es paralelo con el segmento, ¿quién? Con el segmento DC. Veamos por qué. Ya se darán cuenta ustedes de qué por qué. Ah, porque por más que se prolonguen, por más que se prolonguen, nunca se van a intersectar. Que va a haber una intersección, a eso me refiero. Por esa razón, podemos decir nosotros de que I, el segmento AB, es paralelo, ¿con quién? Con el segmento DC. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el problema, indicando cuáles son segmentos paralelos. Ahora, hoy vamos a identificar lo que son segmentos perpendiculares. Aquí lo dicen. Segmentos perpendiculares. Son aquellos, chicos, de que forman un ángulo de 90 grados. Como por ejemplo, si ustedes observan, se darán cuenta lo siguiente. Se darán cuenta de que el segmento... Vamos a hacerlo con otro color para diferenciarlo. El segmento AC, este que yo voy a trazar. Este. Es perpendicular con el segmento DB, el que yo voy a trazar. Ya que forman ángulos de 90 grados, lo que tenemos acá. Forma ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados. Por esa razón, podemos decir nosotros, entonces, de que el segmento AC... AC... Es... Perpendicular... Con el segmento, ¿quién? Con el segmento DB. Porque forman ángulos de 90 grados. Y de esa forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es el Recuerda. Bueno, pues si te gustó el video, da like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.